Familiares de la joven que fue hallada a muerte en la cuarta etapa del asentamiento humano Señor de los Milagros llegaron desde Ayacucho a la morgue central para recoger los restos de Sofía Cándida Ñanca Condori de 20 años que será sepultada ante el hondo dolor de sus familiares y seres queridos que lloran su pronta partida en su tierra natal de Ayacucho Ayacucho, ¿y dónde estaba trabajando ella? Ella recién había llegado, ella salió el domingo recién había llegado el lunes el lunes llegó donde un tío se enteró que no había trabajo y estuvo todo el día lunes con la familia y ahí llama a una tía donde está en esa asociación virgen Señor de los Milagros ahí vive la otra tía al cual le ha llamado y ella le dijo que sí donde ella trabaja sí había cupos entonces ella vivía emocionada con la tía se agarra sus maletas, su mochilita y se va para allá y desde ahí es donde pensamos que se ha perdido, no ha dado con la casa no ha dado porque mi madre le llamó de Ayacucho diciendo de cómo había llegado y le dijo que estaba asustada porque no encontraba la casa de la tía y en ahí se cortó la llamada porque su crédito de mi mami se ha acabado y después al recargar al poco rato le volvió a llamar mi mamá y ya no contestaba ella ya no contestaba y dijo bueno seguro ha llegado había comentado ella que en ahí no había señal anteriormente donde la tía agarraba en partes tal vez habrá llegado y así hemos dejado hasta que recién ayer nos informan de que estaba ¿cómo se llama su nombre completo hoy día? ella es Sofía Candida Ñanca Condori ¿perdón? Sofía Candida Ñanca Condori ¿y a qué edad tiene? ella tiene 20 años de Ayacucho dice que venía ¿de qué ciudad de Ayacucho? de Cangallo ¿y ahora qué van a hacer? ¿se van a ayudar al cuerpo? ¿para dónde? sí, para allá, porque acá no tenemos a nadie, no hay, no hay con quién ¿usted cómo se llama? yo soy su hermana ¿su nombre? Karina Ñanca Condori más bien si usted es de la prensa, yo quisiera hacer un llamado al dueño de estos perros que al menos se sensibilice con la familia y reconozca el error de esos animales porque a ella le ha matado esos animales y ya sabemos todos los resultados ella no ha estado dopada, ella no ha estado golpeada no, no ha sido ella murió por los daños que le ha ocasionado no ha sido violada tampoco no ha sido ni violada ¿de el caso de mi hija? sí anoche me han llamado a las 9 de la noche me llamaron que tu hija, ¿cómo se llama? me dijo se llama Sofía Candida dame su nombre completo, me decía ¿y usted quién es para que me preguntan? soy policía para que me preguntan de mi hija no, de tu hija su prenda hemos encontrado me dice yo dije pues de lo que ha viajado en el carro habrá dejado su madre ¿cuándo viajó ella? ¿cuándo viajó ella? el día domingo en la mañana venía a trabajar acá sí, a trabajar aprendiendo ¿qué es lo que le pasó? ¿no dio con la casa de la familia? no sé, ha llegado a uno de ellas, a su casa ha llegado ¿llegó a su casa? ¿qué hora llegó a su casa señora? las tres ¿las tres? ¿y ahí qué pasó? las tres estamos descansados también el día lunes el día lunes ya en la tarde su tía aripate el señor miro se vive ¿ya? ahí voy a ir mi tía diciendo venimos a las seis ¿se fue ella a las seis de la mañana? sí tarde tarde a las seis de la tarde ¿a las seis de la tarde se fue? sí y me dijo ¿aquí así conoces bien? sí tía yo conozco hoy a ir mi tía no llegó a la casa de la tía no me ha llegado no me ha llegado y el lunes y martes no sabemos nada o sea ella se fue por esa pampa a buscarla se perdió a su mamá se llama yo le llamé a mi hija a ver si ha llegado le llamé a Sofía has llegado sí mami he llegado ya estoy donde mi tía y me he perdido mami me dijo y como yo ¿cómo te vas a perder? no dice que conoces nada no me estás dando cólera otra vez más dice mi crédito se terminó y voy a hacer recargar y otra vez le llamo y ya no me contestó ya no me ha contestado habrá pasado diez minutos ¿a qué hora fue esa llamada gris usted? a las ocho ¿de la mañana? no de la noche ¿de la noche? la última llamada o sea de la noche se ha perdido o sea usted cree que ha fallecido en la misma noche o cómo ha sido esa misma noche porque según la versión de uno de los granjeros que tienen ahí dijo que la vio ahí asentada la vio asentada como que se balanceaba ahí en frente de su granja y después él se entró a tomar su desayuno y cuando rezó ya los perros la habían devorado por su parte el jefe de la división policial coronel Fernando del Boy González manifestó que la joven fallecida viajó a Chincha con la finalidad de trabajar junto a su tío y encontró la muerte en una zona descampada sí, efectivamente esta jovencita el día domingo salió con permiso de su madre de Cangallo, Ayacucho para acá, para este Chincha él venía a buscar a su tío Serminio Añán Cataco no recuerdo no recuerdo entonces este pero al parecer esta jovencita desde 20 años no conocía el fechincha se ha perdido al parecer pero su llegada a ese lugar que es un desierto y por ese lugar hay una jaulía de perros lo que sí se tocó es que se encontraba a la joven prácticamente mordida inclusive con parte de su pierna desgarrada de perros que le han hecho mucho daño inclusive tiene mordidos en la cara y sobre todo en el pelo a 7 metros existe el pelo de mordido de perro entonces no hay que duda que estos perros Serminio Añán Petra jaulía de perros ha sido atacada y prácticamente la joven ha fallecido en buena hora del lugar manifiestan que la han visto viva a ella, consciente sino que al momento de que la han estado atacando ha ido a pedir auxilio y cuando ha retornado parece que no ya estaba sin vida ¿ya llegaron los familiares coronel para ir a dar cuestiones de escultura a la menor? mira, encontramos al costado ya un celular negro y nos hemos comunicado con sus familiares su madre es una persona muy ancianita y no le hemos dado la noticia pero sí hemos comunicado con su tía la ciudad de Herminia ¿no? y esta señora me dijo que va a venir y va a venir por ayer en la tarde a la división y no ha venido entonces, lógicamente no le he dado la noticia directamente porque le he dicho que estaba con el hospital y acá le he dado la noticia pero espero de que por sus medios se vea enterrado ya en todo caso en cuanto llegue yo voy a conversar con ella ¿no? para que identifique al cadáver y sobre todo estamos a la espera de la necloxia ¿no? porque siempre tenemos que descartar ¿no? que de repente ha sido drogada ha sido violada ¿no? entonces, en qué circunstancias hasta ahorita lo que tenemos es que ya ha sido prácticamente casi devorada por una jauría de perros ¿no? en ese lugar que es desierto y a los siluos por ahí pues es muy poco ¿no? mientras tanto la policía nacional continúa con la investigación coronel sí, efectivamente estamos con la fiscal de la Secretaría de la Investigación del caso estamos analizando los números de celulares ¿no? aquí en sus últimas llamadas estamos trabajando con la autora Mejía, no recuerdo su nombre ¿no? pero estamos trabajando en ese caso con el fin de averiguar pues este cuando vino a dónde dónde se hospedó si no se hospedó ¿no? porque hemos estado comunicando con el tío con el niño y lo hemos llamado por teléfono porque la tía no es su teléfono pero no nos contesta ahora hemos sacado la reunión y en la reunión su dirección es Cangallo Ayacucho ¿no? entonces él no sabemos dónde debe caer él dice que trabaja en un fundo o trabaja en una chacra donde no podemos tratar de ubicarlo ¿no?